Hola, bienvenidos a la sala de astronomía del planeta. Yo soy Karina y como parte de los festejos del Festival Astronómico Infantil 2021, les daré un pequeño recorrido. ¡Vengan! Hola chicos, nos encontramos en el módulo de mando que fue el encargado de llevar a tres astronautas a la Luna. Esta nave fue diseñada específicamente para mantenernos a salvo, así que estaba hecho de materiales sumamente resistentes. En la parte de abajo contábamos con un escudo que ayudaba a disipar completamente el calor al momento de su reingreso a la Tierra. Y en la parte de superior podemos ver un gancho que ayudaba a unirlo a otro módulo. Nos encontramos en la superficie de la Luna con el módulo Águila, que fue el encargado de llevar a dos astronautas a su superficie. Este módulo contaba con una cubierta de oro, que era especialmente para reflejar los rayos del Sol. Los astronautas que viajaron a la Luna fueron Neil Armstrong y Edwin Post-Aldrin. ¿Les suena este nombre? Este es un traje espacial, un equipo que estaba completamente cerrado para mantener protegido a nuestros astronautas del calor, del frío, de la presión y de la radiación que se siente en el espacio. Están hechos de tres capas de tela que lo volvían súper cómodo y sumamente resistente. Contaban con tres mangueras que servían, uno, para la alimentación de oxígeno, la segunda era su sistema de refrigeración y la tercera, y muy importante, su equipo de cableado eléctrico. Pesaba alrededor de 124 kilos. Bastante, ¿no? Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado demasiado. No olviden de seguirnos en redes sociales y no se pierdan las grandes sorpresas que tenemos para ustedes.